Mi nombre es Mateo Guzmán, soy de Houston, Texas y hoy me estoy graduando del Southern Baptist Seminary con el Maestría en Divinidad de Estudios de la Gran Comisión. Una de las clases que más impactó mi vida fue la clase del Ministerio Pastoral con el Dr. Miguel Núñez. Me retó en gran manera, me confrontó tremendamente y bueno, me hizo ver que el trabajo que estamos haciendo como pastores, como predicadores, pues es un trabajo grande, pero es un trabajo también que trae mucha edificación.